Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de lo de Juanjus, ¿qué tal estáis? Quiero deciros que acabo de tener un susto, se me ha remontado la rueda del coche O sea, no sé si es una señal de que tengo que cambiar el coche o no Que bueno, me lo voy a plantear seguramente, pero vaya semana que llevo Quiero hablaros de Raquel Boyo, Raquel Boyo que en Salme, como no la consiguen contratar de colaboradora Cada 2x3 le meten un poco la puñalada trapera, ¿no? Diciendo que debe 20.000 euros por haber alquilado una casa de lujo Que no paga ni la luz, ni el agua Que ha dejado los muebles destrozados, los jardines abandonados Han llamado a su hija, a esta que es influencer Y ha dicho que no, que es todo mentira y que no se cree nada, ¿no? Incluso Tarello ha dicho que no se cree la noticia Pero ha sido el propio casero el que ha llamado a Salme para decir todo esto Y hay que recordar que también han dicho que no paga las deudas a Hacienda O sea, que hace tiempo, ¿no? O sea, que le intentan decir a Raquel Boyo que si quiere pagar sus deudas tiene que volver a Salme Pero es otra de esas personas como Rosa Benito que están muy resentidas Y que no lo quieren hacer Esto va a acabar bastante mal Y encima han hablado de su novio, ¿no? Que creo que se llama Mariano Hablando básicamente de que Mariano está metida en todos sus pufos No sé Ahora está con una línea de ropa, está haciendo negocios Pero no le va bien la cosa ¿Vosotros qué pensáis? ¿Tiene que volver a Salme? ¿Se están riendo de ella para que lo haga? Comentad, opinad Darle la creencia y suscribirse Un beso enorme ¡Chau, chau!